Las auditorías son consideradas como un examen de control de la situación financiera actual de una empresa. Es algo análogo a la presentación de un examen de conocimientos de una de nuestras materias, en donde nosotros vamos a corroborar si hemos aprendido los conocimientos del aula al aplicarlos en situaciones de nuestra vida cotidiana. En una empresa, la auditoría nos va a ayudar a identificar si los procedimientos se están aplicando de manera correcta y los resultados que estos nos están arrojando. Bienvenidos, alumnos. Mi nombre es Alma Patricia Ramírez Trinidad y en esta ocasión te voy a acompañar a revisar el tema de auditoría. Este tema se encuentra en el plan de estudios de la asignatura de implementación de proyectos de quinto semestre. Primero, iniciaremos por definir lo que es una auditoría. Al inicio ya mencionamos que una auditoría es el examen en donde nosotros verificamos si los procedimientos y procesos de una empresa han sido aplicados correctamente. A estas alturas, tu proyecto emprendedor ya debe estar implementado. Por lo tanto, llegó el momento de evaluarlo. Manos a la obra. Como mencionamos al inicio, las auditorías son un examen. Podemos hacer la analogía con un examen médico de una persona. Cuando nosotros asistimos al médico, nos hacen evaluaciones para poder mejorar nuestra situación de salud. Las auditorías tienen la misma función en las empresas, mejorar la salud económica de las mismas. Nosotros, como empresarios, debemos hacer esa evaluación cada cierto tiempo, cada cierto periodo. Y vamos a ver en esta clase cuándo, cómo y quién puede hacer una auditoría. Auditoría es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad, según lo planeado y las directrices estipuladas. La finalidad de una auditoría es diagnosticar, identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no y aquellas que son susceptibles de mejora. Después de haber visto esto, nosotros podemos saber que la auditoría nos va a ayudar a tomar decisiones gerenciales. Decisiones importantes para nuestra empresa, para su crecimiento día a día. ¿Cuáles son las características de una auditoría? Una auditoría debe tener principalmente tres características. La primera, debe ser objetiva. Significa que está basada en hechos reales, sustentables y con evidencias, actuando en su desarrollo con una actitud mental independiente e imparcial. Sistemática. Se desarrolla bajo una serie de pasos y etapas que se deben ejecutar en un orden lógico para lograr el objetivo final. Profesional y transparente, porque será un proceso desarrollado por un auditor, una persona el cual debe tener la capacidad de informar lo que se halla en la auditoría sin ningún juicio de valor e independencia. ¿Sabías que las auditorías son importantes para la toma de decisiones de una empresa? Actualmente, la mayoría de las empresas no considera importante una auditoría. Sin embargo, nosotros debemos saber y recalcar siempre que la aplicación de una auditoría nos va a ayudar a tomar decisiones para que nuestros negocios o proyectos crezcan día a día. Los objetivos de una auditoría siempre deben ir alineados con los objetivos de la gerencia. Vamos a revisar ahora cuáles son los objetivos de una auditoría en una empresa. ¿Qué vamos a obtener cuando hacemos una auditoría? La auditoría te va a permitir obtener calidad en los procesos que manejas, ya sean internos o externos. Te permitirá también tomar decisiones que nos ayuden a tener mayor éxito y crecimiento en la empresa. Nos van a generar eficiencias operativas y mejores prácticas en la ejecución de las operaciones. Y nos van a ayudar a verificar si se están cumpliendo o no las normativas legales. No debemos olvidar que las auditorías nos ayudan a tomar decisiones gerenciales. Y aunque esto parece repetitivo, es importante que no lo olvides. Pues de ello depende que tu proyecto se preste o te permitas aplicar una auditoría para que lo puedas evaluar. La pregunta ahora es, ¿cuándo debemos hacer una auditoría? Aunque actualmente por la pandemia de COVID-19, sería importante que todas las empresas lo hicieran. Pues sería oportuno evaluar cómo han enfrentado esta pandemia. ¿Cuándo vamos a poder aplicarla? Hay algunos tiempos específicos en los cuales se deben de aplicar. El primero, cuando hay cambio de directivos en la empresa. Es decir, que hay cambios de gerentes. Al surgir dudas en la contabilización de las cuentas. Si llegara a surgir alguna duda con el dinero de cómo se maneja en la empresa, si hay sospechas de pérdidas o de fugas económicas, se debe aplicar una auditoría. Cuando se considera inapropiado el manejo de una gestión administrativa. O simplemente para cuidar la buena salud de la organización mediante un análisis económico. Una auditoría puede prevenir pérdidas o bancas rotas en las organizaciones. Anteriormente mencionamos que deben ser aplicadas por personal capacitado. ¿Y quién es ese personal capacitado? Ese personal capacitado se denomina auditor. El auditor es la persona que está capacitada para hacer ese examen a tu empresa. Para que te diga qué es lo que está pasando con ella. Si está trabajando correctamente. Si los procesos que estás aplicando te están dando ganancias. O si pueden ser susceptibles de mejora. El objetivo de la auditoría es verificar que los registros contenidos en las empresas corresponden con las actividades efectivamente realizadas. Se considera ideal que la figura del auditor sea lo más independiente posible. Es decir, que no tenga ningún vínculo con los miembros de la organización. Para evitar conflictos de interés. Para cumplir con la segunda característica de la auditoría, que nos dice que debe ser sistemática, debemos desarrollar la auditoría siguiendo cuatro etapas. En el orden en el que se presentan para poder obtener los resultados deseados. Primera etapa. Planificación. La planificación empieza con la elaboración del plan. Este orientará a la ejecución de la auditoría. Ese plan deberá presentar todas las actividades en una línea del tiempo. Además del alcance con procesos, departamentos o productos que serán auditados. Dos. Preparación. En este momento, los auditores pueden conocer más acerca de la empresa y analizan en profundidad la documentación de ella. Es importante que cada miembro del equipo que forma la auditoría esté preparado para la actividad. Que todos tengan acceso a las listas de verificación y ver cómo están resultando los procesos. Tercera etapa. Ejecución. La ejecución de las auditorías se hará a través de la colecta de informaciones que determinarán si el departamento en cuestión está siguiendo los estándares y procedimientos establecidos. En esta fase, el auditor hará preguntas y tomará nota de las constataciones. Es en ese momento que serán registradas las no conformidades, es decir, situaciones que ocurrieron en desacuerdo con el proceso y procedimiento estandarizado. Y la cuarta y última etapa se denomina finalización. Una vez concluida la auditoría, el equipo de auditores se reúne para revisar las áreas problemáticas y para ver que las recomendaciones sirvan para corregir los problemas observados. Esta información sirve al final para elaborar un informe de resultados conocido como dictamen. Este va a ayudar a evaluar los resultados y a definir cómo implementar las acciones de mejora sugeridas por el equipo de auditores. Para que una empresa sea exitosa y tenga opción de crecimiento, debe evaluarse, se recomienda que su evaluación sea de forma interna y de forma externa. De forma interna se hace por personal de la empresa, personal que es capacitado como auditor y se denomina auditor interno. De forma externa se busca una empresa que preste los servicios de auditoría y se contrata para que vengan a hacer la evaluación de nuestro proyecto. Una vez que conocimos las etapas, ahora les voy a presentar un ejemplo práctico. Los departamentos que más se auditan son el de marketing, el de finanzas, ¿sí? La mayoría de las veces finanzas es el más auditado, pues es donde hay más problemas cuando existen fugas económicas. En este momento vamos a ver un ejemplo de auditoría del departamento de finanzas. Iniciamos con la etapa de planificación. Como podemos ver en la diapositiva, en esta etapa se requiere recopilar algunos datos. Que nos permitirán iniciar nuestra auditoría. Lo primero que debemos saber es, ¿qué vamos a auditar? ¿Qué parte de la empresa necesita ese examen? Para nuestro ejemplo, vamos a auditar el departamento de finanzas. El segundo cuestionamiento es, ¿a quiénes vamos a auditar? Debemos conocer el nombre de la empresa, la razón social correcta y además el ciclo económico que se va a auditar. En este caso, se va a hacer la auditoría financiera a la caja central cooperación en el periodo contable 2020. Y por último, debemos definir cuándo vamos a auditar. Una vez que tenemos estos datos, los auditores se deben reunir y pensar o analizar y definir cuáles son los documentos que requieren para continuar con la siguiente etapa de la auditoría. Hacer los productos de la etapa de planificación. En la etapa de planificación tenemos tres productos principales. El primero es el programa anual de auditoría. El programa anual de auditoría es un registro. En este registro, nosotros vamos a tener plasmadas las fechas probables de auditoría de la empresa durante todo un año. Puede ser auditoría interna o auditoría externa. En la diapositiva está un ejemplo de ese registro. Nuestro segundo producto es el plan de auditoría. Igualmente, es un registro. Ahí vamos a poner la fecha de elaboración. Tendrá un número de folio consecutivo. El nombre de los auditores. El departamento que se va a auditar. Tendrá una justificación. Tenemos que decir por qué, para qué vamos a aplicar esa auditoría. Debe haber un alcance. ¿Hasta dónde va a llegar la auditoría? ¿Hasta dónde nuestra auditoría va a revisar o examinar la empresa? La metodología. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar la auditoría? Los objetivos. Recordemos que los objetivos deben estar alineados con los objetivos de la gerencia. También vamos a proponer la fecha programada. Y les digo proponer porque después de presentarlo a gerencia, es probable que ellos te puedan cambiar las fechas. Por último, debemos poner en nuestro plan de auditoría las actividades que vamos a realizar. Es de forma específica. Debemos decir a quiénes les vamos a aplicar los cuestionarios, en qué momento lo vamos a hacer, cómo vamos a identificar los hallazgos, etc. El tercer producto de nuestra planificación son las listas de verificación. Las listas de verificación también son un registro. En la diapositiva podemos ver un formato de registro. Este debe contener los datos generales de la empresa, nombre del auditor y de la persona auditada. En este registro se presenta de forma detallada cuáles son los aspectos a revisar durante la auditoría y se marca si cumple o no más la descripción del hallazgo. En resumen, para hacer la auditoría y cumplir con la segunda característica de ser sistemática, debes aplicarla siguiendo las cuatro etapas que te mencioné. Si olvidas una de ellas o la haces en desorden, obviamente el resultado no va a ser el que nosotros necesitamos. Todo esto, todo lo que tú hagas durante la recabación de información, te va a servir como preámbulo en tu dictamen final de auditoría. En la siguiente etapa es la etapa de preparación. En la etapa de preparación, para aplicar la auditoría financiera, vamos a solicitar varios requisitos. En nuestro ejemplo, requerimos manuales de procedimientos, estados financieros del año a auditar, estados financieros de la auditoría anterior, informe del año anterior, leyes y reglamentos vigentes en el país, presupuestos del año 2021, otros requerimientos que consideremos necesarios dentro del procedimiento de auditoría financiera. Todos estos requisitos se van a analizar y nos van a ayudar a rellenar las listas de verificación de nuestra auditoría. Dependiendo del departamento que vamos a auditar, son los requerimientos que necesitamos. Pero es importante que siempre se solicite el dictamen de la auditoría anterior y los procedimientos del departamento auditario. De esta forma, podemos pasar a la tercera etapa de la auditoría, que consiste en la ejecución del trabajo. En esta etapa, vamos a tomar todos los documentos que nos dieron en el departamento y los vamos a analizar. Es muy probable que tengas que hacer una auditoría in situ. Esto quiere decir que tienes que asistir a los lugares de trabajo y entrevistar incluso a las personas que realizan la manufactura en tu empresa. De esta manera, vas a poder revisar las pruebas de manera selectiva, los registros y todos los documentos que te dan en el departamento. Cotejarlos contra lo que se está haciendo realmente en el área productiva. En este caso, en el ejemplo, como nosotros tenemos auditoría financiera, nos vamos a permitir revisar o verificar que se cumpla con las NIF, las normas financieras, ¿verdad?, de nuestro país. Determinamos las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las diferentes áreas de la empresa. Esto consiste en hacer una tabulación. ¿Qué puntaje le vas a dar a cada uno de los hallazgos? Es como cuando tu maestro te da tu rúbrica para evaluar algún producto. Asimismo, el auditor debe generar un puntaje para evaluar las situaciones de riesgo que presente el área de la empresa auditada. En nuestro ejemplo, le ponemos malo si tiene de 7 a 10 puntos. Estos hallazgos con el puntaje de 7 a 10 son los más altos y eso significa que son hallazgos que requieren corrección inmediata. Si obtenemos de 4 a 7 puntos, lo vamos a considerar regular y entonces los hallazgos son moderados. Sus correcciones son requeridas a corto plazo. Si tenemos un hallazgo que califica de 2 a 4 puntos, los hallazgos son menores y sus correcciones las esperamos a mediano plazo. Si el puntaje es de 0 a 2 se considera óptimo. Este hallazgo es de poca repercusión. Su corrección puede darse incluso en un mediano o largo plazo. Una vez determinada la escala evaluativa, ahora vamos a darle calificación a cada uno de los hallazgos que hayamos encontrado en nuestra auditoría. Recordemos que es muy importante ser objetivos. Cuando yo voy a asignar una evaluación, debo tener la evidencia de por qué la estoy asignando. Esto es muy análogo a nuestro día a día en la escuela. Nosotros, cuando un docente nos asigna una calificación, exigimos que nos diga por qué, en qué estuve mal y que nos muestre una lista de evaluación o una rúbrica. Lo mismo hacen las auditorías, pero calificando los procesos operativos de las empresas. En la etapa 4, que es el informe de la auditoría, nos vamos a preparar ahora para terminar, para finalizar el examen que yo decidí hacerle a mi empresa. Obviamente debe tener un membrete, ¿verdad?, en donde esté el nombre, el nombre de la empresa, el objetivo de la auditoría, el alcance, la metodología utilizada, los resultados esperados, el seguimiento y las recomendaciones de la auditoría anterior y los hallazgos y recomendaciones de la auditoría presente. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo redactar los hallazgos que se encuentran en una auditoría. Los hallazgos deben tener inmersas su calificación. No se cumple con la instauración y aplicación de la norma de riesgo operativo expuesta en la auditoría del año 2019. Si nosotros observamos este primer hallazgo, es porque no se hizo la corrección de un hallazgo de la auditoría anterior. El impacto le da una calificación de cinco puntos. Si nosotros vemos nuestra escala de puntaje, está en un puntaje regular, lo que implica que es un hallazgo moderado y que requiere una corrección a corto plazo. Con base en este hallazgo, se hace la primera recomendación al Departamento de Gerencia. Las recomendaciones de auditoría deben ser cumplidas en su totalidad. Como pudimos observar, este primer hallazgo fue con base en un hallazgo de la auditoría anterior a la que estamos aplicando ahora. Esto quiere decir que la gerencia hizo caso omiso de las recomendaciones de esa auditoría. Y en esta auditoría le vuelve a salir ese hallazgo. Tienes entonces que corregir lo que ya te habían indicado que corregías. Te voy a presentar que al final, cuando tú analizas ya todas las pruebas y determinas todos los hallazgos, les asignas un puntaje, y de esa manera los auditores empiezan a generar su dictamen final. Su dictamen final es el informe en el cual tú ya vas a desglosar todos los hallazgos encontrados, exactamente todos los hallazgos que tú hayas encontrado durante este examen. Para nuestro ejemplo, tenemos las recomendaciones por área del departamento que se auditó. En este caso, vamos a hacer la recopilación de la evaluación a la gerencia general. Y me dice, la dirección general presenta un funcionamiento regular. Entonces, primeramente debo indicar cómo está trabajando el departamento con base en mi escala evaluativa. Tiene una calificación de 16 puntos sobre 30, dando un promedio de 5.3 puntos en la evaluación realizada por el equipo de auditoría de acuerdo a los hallazgos encontrados en la valoración de sus actividades. De la misma forma en que se revisó gerencia, para nuestro ejemplo, como es finanzas, también se va a revisar el área de contabilidad, el área de crédito y cobranzas, el área de caja. Y para cada una de estas áreas se va a mostrar su resultado evaluativo posterior al análisis de todos los procedimientos de cada una de esas áreas. En las siguientes diapositivas, vamos a ver de manera muy general cómo quedan cada una de estas áreas. Contabilidad. Contabilidad presenta un funcionamiento regular, ya que tiene una calificación de 9 puntos sobre 20, dando un promedio de 4.5 puntos en la evaluación realizada por el equipo de auditoría, basados en los hallazgos encontrados en la valoración de sus actividades. Crédito y cobranzas. El área de crédito y cobranzas presenta un funcionamiento regular, ya que tiene una calificación de 9 puntos sobre 20, dando un promedio de 4.5 puntos en la evaluación realizada por el equipo de auditoría, basados en los hallazgos encontrados en la valoración de sus actividades. Sistemas. El área de sistemas presenta un funcionamiento regular, ya que tiene una calificación de 9 puntos sobre 20, dando un promedio de 4.5 puntos en la evaluación realizada por el equipo de auditoría, basado en los hallazgos encontrados en la valoración de sus actividades. Lo mismo pasa con el área de caja, y al final se debe dar un concentrado a la empresa, un general. La empresa Caja Central Cooperación AZ, en términos generales, presenta un funcionamiento regular, ya que tiene una calificación promedio de 4.7 puntos en la evaluación realizada por el equipo de auditoría. Este puntaje representa un total de 47 puntos de un total de 100, los cuales se obtienen al sumar la auditoría en su totalidad. Pues bien, ahora tenemos claro cómo debemos hacer una auditoría. Solo espero que esta información les haya ayudado. Sobre todo, espero que la pongan en práctica para que de esa forma puedan descubrir las maravillas de hacer una auditoría. Me despido de ustedes. Soy la maestra Alma Patricia Ramírez Trinidad. Gracias. 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 Gracias.